Pues bien, ahora sí, estamos listos para elegir al equipo de la jornada. ¿Quiénes serán? ¿Habrán Gunners? ¿Habrán del Chelsea? No creo. En el otro equipo tal vez sí. Estos son los mejores de la semana. Así que vamos a empezar con el guardameta el día... a ver. Meslier tuvo un partidazo. Un partidazo. Increíble. Un gran partido. Incluso casi tapa el gol. Incluso tapa el gol. Pero creo que lo de De Gea, con todos los cuestionamientos que hay sobre él, también para armar el juego y salir con los pies ayer, hizo todo bien. Lo hizo todo perfecto. Para mí, David De Gea fue el jugador... Ah, no. Acá abajo. Para mí, De Gea. David De Gea. Vamos con el lateral derecho. La banda derecha. Creo que este chico va a estar todo... y todas las jornadas. Las 38 fechas. Quitarlo de ahí. Qué difícil. Qué difícil quitarlo de ahí, ¿eh? Trippier. Imposible. Vamos con el otro lateral. Con el lateral izquierdo. Vamos ahora con otro jugador que ya estuvo aquí en mi once. Mi once favorito. Mi once ideal de la jornada. ¿Qué hablamos, no? De los que la van a romper en el mundial. De los que estoy con muchas ganas de verlos en el mundial. Otra vez, Pervis, Estupiñán. Está Pervis. Está todavía con la camiseta del Villarreal. Vamos con los defensores centrales. Vamos con el que va por la izquierda, que es mucho más previsible. Creo que todos saben y no hay motivo para no elegir. Alessandro Martínez. Completamente merecido estar ahí. Junto con William Salivá. Son de los mejor... los de mejor rendimiento. Pero Alessandro Martínez creo que está mucho más parejo que lo que está ofreciendo William Salivá. Salivá está dando gol, que es lo que no tiene Alessandro Martínez. Así que tampoco es para elegir uno u el otro, ¿no? Los dos están siendo muy bien en su primera temporada de Premier League. Por ahí dicen algunos, ¿no? Si hubiera llegado a la Arsenal, sería genial. Si hubiera llegado a la Arsenal, jugaría de lateral izquierdo. No sé qué tan... tan genial hubiera sido. Si hubiera sido igual de bueno como está siendo para el Manchester United el ingreso o lo importante de Alessandro Martínez, ¿no? Pero si lo hubiéramos tenido lateral izquierdo, ya hemos visto cómo funcionaba la cosa, ¿no? Va a ser también una alternativa para el defensor central. Cuando Magalás no pueda jugar, hubiera jugado a Alessandro Martínez. Y también era una alternativa. Pierni partía en teoría como el titular. Así que Alessandro Martínez decidió ir al Manchester United con Ten Hag, donde iba a ser titular, defensor central. Y donde le iba a permitir competir por ese puesto para su selección. Vamos ahora con el otro acompañante. No lo vas a ver en ningún otro once ideal, porque solamente aquí se reconoce el talento, señoras y señores. Solamente aquí y únicamente aquí vas a ver a Harry Maguire en el once de la jornada. Solo aquí. Solo aquí. Hay otros, sí, pero han quedado de suplentes. Benmi, por ejemplo, que incluso metió gol. No, señor. Harry Maguire, por todo lo que significaba el regreso de Harry Maguire a la Premier League y de lo que sufría pobre Lisandro Martínez, termina siendo el salvador de todo un pueblo red débil. Así que yo estoy seguro que el día de ayer estuvieron muy contentos con el regreso de su comandante Maguire. Así que arriba las palmas por Harry Maguire. Vamos con el siguiente. Vamos al mediocampo. Vamos con los dos centrocampistas. Por la derecha tengo a un hombre que la está rompiendo. Que tenía yo mis dudas por lo que ofrecí en la Juventus. Más bien los de la Juve deberían preguntarse. Oye, total. No se supone que eras un muerto más y que por eso te votamos. ¡Bentancur! Ahora solo falta que se recupere Arthur Melo y se vuelva el nuevo Kevin de Bruyne, pero de Liverpool. Solo eso le falta y me encantaría porque la Juve se merece todo lo malo que le está pasando ahora mismo. Vamos con el siguiente jugador, el acompañante Rodrigo Betancur. Y no puede ser otro. Que el amo y señor de los medios campos del fútbol moderno. Del fútbol mundial. No te hablo ya ni siquiera de la Premier League. Del fútbol mundial. Del fútbol universal. No hay mejor jugador ahora mismo en su puesto, en su posición, que Thomas Partey. Lo que le está ofreciendo a esta temporada de la Premier League para el Arsenal es incalculable. Tú te pones a analizar los 45 millones que pagó al Atlético de Madrid. Y claro, yo decía, este chico vale más, por favor, cómpralo, Mikel, por favor. ¿Por qué esta oportunidad no la encuentras en ningún otro lado? No, Aguari de Aguará, mejor dos por uno. Cállate, tú no sabes nada. Por favor, Mikel, no les hagas caso. Partey, no, me mato en vivo. Así le dije, creo que Arteta vio que iba a haber un suicidio en vivo. Iba a ser un suicidio colectivo porque varios también se habían apuntado en la comunidad. Se iban a matar junto conmigo si es que no llegaba Thomas Partey al Arsenal. Felizmente llegó y todos somos contentos y felices con el gran Thomas Partey. Ahora también en el equipo de la jornada. Vamos con el carrilero derecho, la banda derecha, el extremo, el centrocampista, como lo quieran ver. Vamos a ir con un jugador que también la rompió, pero nadie esperaba que la rompieran, excepto... Una persona, dice, no se entiende cómo puso alguien de capitán a Reis Nelson. Dos jugadores del fútbol Fantasy Premier League, de este que jugamos, capitaneó a Reis Nelson contra el Nottingham Forest para la jornada 14 y sumó 38 puntos. Maestro de maestros, maestro, maestro de maestro, mi reverencia. Increíble, esa visión no la tiene, pero ni un águila. Increíble. Bueno, Reis Nelson ahí, también bien metido. Y por el otro lado, por el lado izquierdo, vamos a ir, aunque no ha jugado en esa posición, sino jugó de punta prácticamente, vamos a ir con Leandro Trozar. De ubicarlo, él sabe jugar ahí, así que permítanme el ponerlo allí. Nos quedan solo dos jugadores, nos queda el delantero y su acompañante, en este caso es así. Vamos con el delantero primero, vamos con el que ya les mencioné que debería estar en la próxima convocatoria de Gary Southway, Callum Wilson. Callum Wilson, ¿cuántos años tiene Callum Wilson ya? Le ponía su edad, ¿no? 30 años está todavía. Para su última baile ahí en el Mundial, por favor, llévalo, haz lo posible. Y el compañerito, el que acompaña, porque todavía no está para meter goles, ahora mismo está un poco aburrido de meter ya tantos goles. No, ya metí bastantes al principio, me estoy guardando para el Chelsea. Y dijo, Gabriel Jesús está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como él me habla y lo puedo oír. Porque ya no puedo cantar sus goles ya. Bueno, y el entrenador de la jornada número 14. ¿Miquel Arteta? No. ¿Tenhak? No. Vamos a poner de frente aquí en la pantalla y aparecen en escena nuestro entrenador de la jornada, el mejor partido de la jornada y los que quedaron como suplentes. Ahí los tienes, ahí lo tienes a Roberto de Servi porque se lo comió enterito a Graham Potter y además cobró venganza de todos sus fans. Así que premio doble, triple, cuádruple para Roberto de Servi, su primer triunfo, nada más y nada menos que contra el Chelsea de el ex técnico de este club que ahora él dirige. Así que es completamente merecido, creo, el primer lugar, ¿no? El técnico de la semana. Bueno, el mejor partido, el de Liverpool Leeds, por las emociones, por las llegadas, por el gol del final de Summerville, por la celebración, por la cara de todos, ¿no? Por todo, por todo, por todo. Fue espectacular ese partido, bastante divertido. Y quedan por ahí Liam Meslier, lo dejo en la banquita, Ben Mi, Luke Shaw, partidazo. ¿Qué le han hecho a Luke Shaw? Moisés Caicedo, ahí estaba el Sex Caicedo. Joel Inton, buen partido. Y no, Harry Kane, no. Me coló, me olvidé del último delantero. Lo pondría yo a Kiefer Moore. Ahí lo dejo a Kiefer Moore, me olvidé de poner a Kiefer Moore. Pero en todo caso, ahí tienes a nuestro once de la jornada. Y ahora nos toca ver cuál es el mejor de lo mejor, el peor de lo peor todavía. Primero vamos a ver al mejor de lo mejor. Vamos a con ello. El mejor de lo mejor en primer lugar. En tercer lugar queda nuestro amigo Callum Wilson. Bien, palmas para Wilson, buena participación, pero no lo suficiente para ser el mejor de la jornada. Número 14 de Arsenal, perdón, de Premier Interactiva. Vamos con el segundo lugar. Leandro Trozar, dándole el triunfo a su equipo otra vez, guiándolo hacia el triunfo. Nuevamente, Leandro Trozar siendo importantísimo, vital para el Brighton de Roberto de Servi. Y bueno, esos son los dos. ¿Quién será el mejor? ¿Quién será el mejor de la temporada? Puede ser uno del Arsenal, puede ser uno del Newcastle, todavía queda. Puede ser que eran Trippier que la rompió. ¿Elixandro? ¿Elicha? ¡Vamos con Elicha! No es Elicha. Vamos a ver quién fue el mejor de la jornada número 14. ¡Toma parte! ¿Por qué, Jan, Thomas Partey, si ni siquiera fue el jugador del partido para ti ayer? ¿Por qué eso fue ayer? Ya después de ver el partido en análisis en segunda, la segunda vez que vi el partido del Arsenal, lo de Thomas es brutal. Vean el qué pasó ayer, porque hasta las puntuaciones tenía la idea todavía de que Thomas Partey, perdón, de que Nelson fue el mejor jugador del partido del Arsenal. Pero no, fue Thomas Tegy Party. Vean, por favor, el qué pasó ayer después de terminar este directo. Lo encuentran en nuestro canal de YouTube como Arsenal Interactivo. Para los que no conocen esa otra comunidad que tenemos, tenemos más de 15.000 suscriptores ahí en esa comunidad. Hacemos sorteos, reacciones y muchas cositas más relacionadas, por supuesto, al Arsenal. Bueno, chicos, ya está. Ahora, ¿qué toca? Si elegimos a los mejores, vamos con los peores, lo peor de lo peor de esta jornada. Ya sabes, esto es así sin anestesia, nada que uno por uno. Así, cuácate, como para que te sorprendas del impacto. Así que agárrate bien, porque lo que vas a ver, si Maguire está en el mejor equipo, entonces, ¿qué me espera, Jan? ¿Qué me espera? ¿Qué me espera hoy? ¿Qué me espera hoy si Maguire está en el mejor equipo? ¿Qué puedo esperar en Halloween? Es Halloween, chicos, es Halloween. Vamos con los peores de la jornada y arrancamos con Arrizabalaga. A ver, no vio porteros que hayan tenido malas actuaciones hoy, así que vamos por las de lo más feo, ¿no? Lo más feito que se vio. Quepa, ojalá que esté bien. Bueno, vamos con Arrizabalaga, que estuvo mal. No fue seguro en el primer tiempo, hasta donde estuvo presente. Ya luego ingresó Eduardo Mendy, que también podríamos hacer un combo ahí mitad-mitad. Dos caras, Mendy y Quepa. Y bueno, ahí queda. Luego, los dos laterales se muran, porque su banda izquierda en el segundo tiempo fue una desgracia, cuando decidieron tirarse atrás con todo el resto del board move. ¡Lianco! ¡Uf, qué satisfacción ver un partido tan horroroso de Lianco, después del partido horroroso! Ahí no le metió patada a nadie. En el partido contra el Fulham, ahí sí no le metió nada. A ver, no se quiso meter con Mitrovic. Ah, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, Lianco. ¿Contra quién jugó el... Hampton? Ya estoy confundiendo. Sohampton perdió. Sohampton perdió. Sohampton perdió. A ver. El Sohampton perdió contra Crystal Palace. Sí, era con Zaha el... Ahí la pelea. Nada, tranquilito, Lianco. Se lo pasaron una y otra vez. Bueno, la duple central, Estrebo-Chalová por el autogol. También porque no tuvo un buen partido. Y Cucurela porque es un lastre para Lianco Potter. Potter no sabe qué hacer con Cucurela. Queda más que claro. No está en buen nivel. Está tratando de darle regularidad, continuidad. Y está fallando una y otra vez. Así que en cualquier momento dejaremos de ver a Cucurela ahí. Y una línea de cuatro seguramente más consolidada. Luego vamos para el medio campo. Lo de Bisouma es triste. A mí me da pena. Bisouma llegó con toda la ilusión de ganar, de jugar. Por lo menos en esta temporada. Y ni eso. Juega y lo hace mal. Y bueno, le están quitando mucho, mucho la confianza. Y así va. Luego vamos con Rubel Lofton-Chi que detesto verlo ahí en esa mitad del campo. Lo dejo ahí, lo mantengo. Vamos por la izquierda con Lingard. Que fue una nulidad total desde que llegó al Nottingham Forest. Pero estoy calificando su partido con el Arsenal. La Dama Traoré también. Qué pena, ¿no? Lo de la Dama Traoré antes de que se vaya al Barcelona daba mucha ilusión. Luego tuvo esta desaveniencia con un espíritu santo. Salió todo mal. En fin. Y arriba Darwin Núñez. Que como hemos visto, ha tenido buenas llegadas. El chico ha llegado. Lo ha intentado. Pero ha tenido tres puntuales. Que si no fuera porque han perdido, no significarían nada. Pasarían anécdota. Como los goles que se falló Gabriel Jesús. Porque después se falla goles. ¿Cuál da dos asistencias? En cambio Darwin Núñez no tiene eso. No ha podido ofrecer eso a su equipo. Una asistencia aunque sea. O por lo menos que su equipo gane y lo suyo quede como anécdota. Fue muy responsable de la derrota de su equipo. Luego Patrick Bamford. Que lamentablemente está en un nivel maldito. O sea, no es un nivel bajo. Es nivel maldición. Ha sido maldecido por todos los dioses del universo. Y bueno, los que quedan en el banquillo de los peores. Porque no son tan peores. Hugo Lloris. Que también tuvo un partido normal. Flojo. Pero había que poner porteros. Joe Gómez. Partido horroroso. Ya lo vimos. Scott McKinnon. También partido flojo. El del Bournemouth. Harvey Elliott. Partido malo. El del chico que había tenido muy buenos. Me dio pena. Partido flojo. Disbury Hall. Mal. Con el Leicester. Aunque también fue culpa de Rogers. Que jugaba tan atrasado. Y finalmente Che Adams. Para no perder la costumbre. Un delantero del Sotom. Y bueno. Esos son. El peor partido del Fulham Everton. No fue malo. Pero no hubo goles. No quiere goles. No. No fue malo. Tuvo intensidad. Pero sin goles. Y el peor de la jornada. Por supuesto. Nuestro amigo. El Potter. Bien ganado. Y Potter por traidor. Nunca más. Te vayas del equipo que te dio de comer. Por sus declaraciones. Y todo más. Ahora chicos. Toca. Aquí no acaba. Tenemos que ver al peor de los peores. Eso es lo que nos gusta. Saber quién fue el peor de los peores. En tercer lugar. Es Bisoma. Flojo. Flojito. Flojo. Mis Bisoma. Pobre Bisoma. No hay aplausos. El segundo lugar. Así sin anestesia. Va para Darwin Núñez. Dice la gente de Liverpool. ¿Por qué no metes goles Darwin? Mentira. Yo sé que lo están esperando. Con paciencia chicos. Y ahora sí. El primero de los peores. Kukurela. Un estorbo. El estorbo de la semana es. El estorbo de la jornada. Nuestro amigo. Mark Kukurela. Ni modo. Ahí está. Y ya. Listo. Tenemos a los peores. Pero nos faltan dos secciones más. Ya sabes que nos faltan dos secciones más. Y esta es. En primer lugar. El carnicero de la semana. Que se están matando de risa ahí en el chat. Perejil querer. El perejil querer. O Tyron Mink. Lesionando a Emiliano Martínez. Buen candidato. Buen candidato. Buen candidato. Era ese Tyron Mink. El perejil. Cómo va a lesionar a su portero. Vamos a ver al carnicero de la jornada. ¿Quién fue el carnicero de la semana? Pues aquí mismo te lo voy a mostrar. Tenemos video por supuesto. Tenemos video. Y nos lo mandan cortesía. De este. Portugal. Perdón. De este. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues te maleaste. Ahí está. Ahí está. El carnicero de la semana. Nada más y nada menos. Que como no podía ser de otra forma. Diego Costa. ¿No viste bien? ¿No la viste? ¿No la viste? Vamos a ver nuevamente. Para que veas ahí. Ah. Ahí está. Ustedes querían un reemplazo. Vamos a ver los repasos. Luego le quiere meter un combo. Mire. Le quiere meter combo. Cabezazo, puño. Un X cuadrado le quiere meter. Mira. Ahí está. Primero ahí está el E2, R2. Tan que se cogen ahí. El E2, R2. Tan que se jaulonean. El E2, R2. Sigue el E2, R2. Ahí le mete el primer X. Ahí le mete el primer gancho. Primer jab. Y se lo baja, puño. Se lo baja. Pero lo que califican es el intento de cabezazo. Miren, chicos. Hay un intento. ¿Ven? Ahí. Pum. El cabezazo. Y el árbitro no tiene más duda. Miren. Se ríe. Miren. ¿Vieron cómo? El del asistente. El de acá. El del. Mira. El chico. El de la derecha. Lo ve junto con el árbitro. Y se ríe. Este Diego no cambia. Ja, 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 ja. Él sabe que Diego Costa la cago, ¿no? Ja, ja, ja. La reviso. Y te me largas. Te me largas. Carnicero de la semana. Tres jornadas suspendidos. Como si ya no tuviera suficientes problemas el Wolverhampton. Diego Costa se suma a ello. Y también podría ser candidato al perejil de la semana. Él, Tyromi. Pero, ¿quién será el perejil de la semana? El perejil de la semana. Llega a cargo de Perejiles Román. Gracias a nuestros amigos de Perejiles Román que nos auspicia en este espacio perejil de la semana. Muy bien, chicos. ¿Quién es el perejil de la semana? Es una persona que lamentablemente no sabe respetar. Es una persona que no sabe valorar sus orígenes. No sabe ser humilde y ver de dónde vino, de dónde provino. Y se ganó, por supuesto, el repudio de las personas que alguna vez le extendieron el brazo y le dijeron, ven aquí. Ven aquí, Graham. Graham Potter, señores y señores. ¡El perejil de la semana! Porque no solamente perdió el partido del fin de semana, sino que perdió el cariño de miles de miles de aficionados en Brighton. Todo eso en solamente un día. Imagínate perder el cariño de miles de personas y además los tres puntos en 24 horas. Firme candidato a lo de Tyron Minx. Se me había pasado, Piero, pero creo que después de los argumentos que te he dado, creo que es contundente, ¿no? Un día, en un día perdió todo. Lo perdió todo. Dejó de ser leyenda en Brighton para pasar a ser un You are going to suck in the morning. Te van a despedir en la mañana para hacer un apestado más. Y bueno, chicos, así llegamos, pero no al final todavía. No hemos llegado todavía al final. Falta un poquito más de programa. Gracias a los que nos han visto en nuestro canal de Twitch. Y si nos estás viendo en YouTube, ya sabes que este segmento lo tienes con todo el resumen incluido.